Aquí puede consultar su número de cédula para ver dónde le toca votar. Entonces yo dije, ya que la registraduría dice que estas cédulas son falsas, ya que ellos dicen que esto es totalmente falso y que ellos no dieron la base de datos, entonces vamos a buscar en la registraduría a ver si estas personas existen y tienen lugar de votación, porque ellos dicen que es falso. Entonces vamos a ingresar un número acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por decir algo. Y vamos a mirar si tiene lugar de votación, entonces vamos a verificar, no soy un robot. Denle un chance muchachos que es que mi internet es lento. Consultar. Ya, entonces aquí está cargando, miren ahí sale. Y dicen que no existe, miren, miren esto. Departamento Bogotá, municipio Bogotá, puesto de votación La Granja. En la carrera 84, número 75 a 09, le corresponde votar en la mesa 1. Y dice que su fecha de inscripción fue el 24 de octubre del 2017 a medianoche. Ahora digan que no, ahora pues cómo es que entonces la registraduría entonces se va a lavar la mano si todos tienen puntos de votación, quiere decir que los registraron como personas que sí existen. ¿Ah? Y esto es.